Viernes en Rec. ¿Qué cosa no has hecho todavía? ¿Qué quieres hacer? Lo que no he hecho es grabar discos. Paradójicamente, cuando uno cree tener menos tiempo, es cuando tiene más tiempo. Una vez más. Solo por Rec. Sábado en Rec. Dice que los médicos son como el 111. Empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Nosotros argentinos también tuvimos una Isabel en el gobierno. Fue bastante terrible la cosa, así que... Noche de Gigantes. Solo por Rec. Noche de Oro. Noche de Oslo. Noche de Oro. Enano. Oro.